hola chicos les quiero compartir unos tips utilizando su round de nvidia nos permite tener una un mejor screen de lado y se pueden ver los los enemigos de una manera más eficiente aquí podemos ver en guild wars pues algunas mejoras que nos conviene tener tres monitores conectados se podría conectar un cuarto pero creo que no he podido configurarlo y bueno ventajas en mundo contra mundo es que pues tenemos siempre este extra espacio que podemos identificar cuando nos van a atacar usualmente los en el juego corre en una pantalla y la otra pantalla nada más es por ejemplo la presencia de algún enemigo que está aquí de lado por ejemplo bueno esa es mi sugerencia de utilizar su round de nvidia gracias